¿Qué onda? Bebidas de blueberry sí me gustan, pero no todas, ¿va? Porque hay unas de blueberry que sí, como dices tú, están muy dulces, otras que saben muy, muy, muy artificial y eso no me gusta y se ve demasiado raro. Por ejemplo, veamos, Amper blueberry no me gusta mucho. Bolt blueberry me encanta su sabor. Boost blueberry más o menos, todavía prefiero más el Amper que el Boost de blueberry. De ahí nos vamos a Red Bull, la Red Bull 0 me parece que es blueberry. No la he traído aquí, pero está más o menos buena y tengo que hacer ese review, así que va a ser de los próximos reviews que haga. Va para probarla de blueberry. Y... Vive 100 de blueberry, sí está chido más o menos, o sea, el sabor. No es tan, tan, tan artificial, ya lo vimos aquí, pero pues sí está más o menillos. O sea, es de las que ha tenido mejor calificación de las de BBC en la de blueberry. Y la de Dragon Ball, la de Power Boost, esa no la recomiendo. O sea, si nada más quieres la lata, por tener la lata, cómprala. Pero está muy cara, está arriba de los ciento, ciento cincuenta pesos, más o menos, una lata. Entonces, pues, y no está muy bueno el sabor, ¿va? Entonces, yo me quedo con Bolt, pero sí, en general, sí me gusta el sabor blueberry en cualquier tipo de bebida. Sean energéticas o sean de otra cosa. Saludos. Saludos. Saludos.